Pero queréis parar con el tema de Gatorade, sois muy pesados, muy pesados, dame el dinero y ya está, o sea, dame el dinero y ya está, dejadme en paz, que yo venía aquí a hablar de LoLstar, venía a hablar de LoLstar, 4.900 por evento, me parece muy bien, no quiero ni siquiera una contraoferta, aceptar, me parece bien, ¿dónde hay que firmar? Para que me dejéis en paz, a ver, espérate, esto hay que mirarlo bien, yo creo que así está bien, dobles, dobles lo consigo casi siempre, 20-10 es mi media, o sea que también, y jugador del partido, si hago un 20-10 normalmente soy jugador del partido, así que básicamente me estoy llevando 105 veces simplemente por jugar, vale, y ahora dejadme en paz, dejadme en paz, no quiero una relación larga y próspera, quiero que me dejéis en paz, no quiero cansarme para no tener que beber Gatorade, dejadme en paz, ojo, ojo, concurso de triples, estoy en el de triples, estoy en el de triples, en el de mates no, está Zion Williamson, Mitchell, Dennis Smith Jr. y Michael Bridges, pero en el de triples sí, míradme, con Curry, con Walker, con Lear, bueno, 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 hoy en teoría vamos a hacer el Rising Stars, ¿vale? Teóricamente vamos a hacer el Rising Stars, en el que supongo que, por cierto, perdimos aquí, bueno, supongo que estoy en el Rising Stars, en el de triples seguro, ¿vale? El de triples también lo vamos a poner hoy, en el vídeo de hoy, y el All Star Game, en el que espero estar, lo vamos a poner mañana o el domingo, ¿vale? ¿vale? Vale, Rising Stars, cuidado, esto es territorio inexplorado. ¿Cuántas apariciones Michael Jordan? Eh, 14, efectivamente, 14, ¡eh! 200 monedas, vámonos, 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 ¿eh? Esto es territorio inexplorado, me juego lo que queráis a que no han cambiado nada respecto al año pasado, pero como no me acuerdo, pues me va a hacer ilusión igual. Ahí está, All Star 2020, Chicago United Center, y supongo que es, a ver, sí, sí, equipo Estados Unidos contra el mundo, está Luka Doncic, está Poiré, y yo estoy en el equipo de El Mundo, perdón, en el equipo de Estados Unidos porque me puse de Estados Unidos, que en realidad me podría haber puesto de, pero bueno, es igual, no pasa nada, no pasa nada, vamos allá. Estamos jugando a, no, a 8 minutos, no, yo quería jugar a 10, bueno, 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 buena defensa, casi pillo el rebote yo, Walden, dame, ah, Walden es el de Treyão, no vas a pillar una, te lo digo ya, ¿eh? Walden es el de la historia, ¿no? Ya no me acordaba de Walden, claro, pero era francés Walden. ¿No? Walden era francés. ¿Y por qué está en el equipo de Estados Unidos Walden si era francés? Eh, no entiendo, a mí no entender. Pero bueno, es igual, no pasa nada, no vamos a juzgar ahora. Lo malo es que, aunque, atención, ahí estoy, estoy, Lukita, falta, y dos más uno, pero bueno, celebra, ahí está, ahí está, claro que sí. Una pequeña reverencia. No sé, no sé por qué, o sea, no entiendo la distribución. Mira, mira, Rocco Celica, ahí está. Digo que las camisetas y la cancha están en el juego, pero no las actualizan en la historia de la carrera. No sé muy bien por qué, porque si están en el juego deberían poder... ¡Uy! Mike D'Antoni, no estés así de sospechoso, amigo. Bueno, va. Gilgus Alexander no está muy contento. De momento, 5-0 y los 5 puntos son míos. Obviamente, lo que quiero es ser MVP de este partido, obviamente. Y otra canasta, bueno, bueno, es que no van a poder pararme. Es que no van a poder... ¿Dónde estás, Don Sich? ¡No puedes parar a The Dollman! Ahí está, Don Sich. Ahí está. Trey Young no va a tirarse ni un triple, os lo digo ya. Ni uno. Mira, Don Sichito. A ver, la camiseta mola, pero claro, no es... Creo que no es la oficial, porque la cancha tampoco es la oficial. Eso es una lástima, ¿eh? Porque lo podrían hacer y así yo podría jugar en el team... En el team... Ahí me he venido arriba. O sea, podríamos jugar con las camisetas de Kobe y Gigi y estaría guay. Sería un buen homenaje, pero no se puede. Vamos. Llego, 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 llego... ¡Uh, Walden! ¡Mi amigo francés nacionalizado estadounidense! ¿Era francés, verdad que sí? ¿Os acordáis, no? El de las cinemáticas y tal. ¿Vamos? Buenas, Jackson Jr. Vale, perfecto. ¿Otra asistencia? Bueno, es que me voy a salir. O sea, va a ser espectacular. Una cosa que sí me pone nervioso y que lo veremos en el vídeo del... ¡Ay, del All-Star! Si me he clasificado, que entiendo que sí. Una cosa que veremos es que... ¡Vamos, Seyton! ¡Ahí está! ¡Bum! Es que, claro, el All-Star no está en dificultad... O sea, no en dificultad, sino en modo All-Star. Es decir, que juegan ahí sin defender, al espectáculo y tal. Sino que, si tú tienes dificultad Hall of Fame, como he puesto yo, pues juegan a tope. O sea, a tope, a tope. O sea, a muerte. Y claro, como son los mejores, pues normalmente suele ser un partido en el que es difícil destacar y en el que es difícil ganar y ser el MVP. Pero lo intentaremos. A ver en qué equipo me cae, porque teóricamente ya tenía que haber habido el draft. ¿Sabes? O sea, el draft... ¡Sopa! ¡Opa! 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 ¡Ahí está! ¡Bum! ¡No! ¡Pero no falles! ¡Rupas! Tenemos rupeación también aquí en el All-Star. ¡Vamos, Walden! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Y no me invitan a los mates! ¡Y no me invitan a los mates! ¡Celebra! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La primera vez que me sale, creo... Bueno, en este canijo seguro. Pero la primera vez que me sale, yo creo... Creo que a lo mejor me salió... ¿Con un enano? Es la primera vez, yo creo, ¿eh? Mira, 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 mira. Hay que darle, por si alguien tiene curiosidad en saber cómo se hace eso, que seguro que lo sabéis más que yo, pero bueno. Hay que darle doble triángulo para que haga Liup, enfocando hacia el aro y que no haya ningún compañero. Claro, entonces la tira y luego hay que darle al cuadrado, que es lo que yo no hacía nunca. ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vamos a verlo otra vez! ¡Vamos a verlo otra vez! ¡Vamos a verlo otra vez! La tira desde tiro libre y por encima de Barrett... ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué mola! ¡Qué grande que mole! Y además pilló el rebote. ¡Vámonos! Lo que no he puesto en la repetición es la celebración, pero bueno, no pasa nada. Y canasta. Venga, 11 puntos. ¡Madre mía! ¡La chupación, eh! ¡Madre mía! ¡La chupación, eh! ¡Madre mía! ¡Rock ha venido aquí a demostrar que esto se le queda pequeño! Que este partido se le queda pequeño. Que el suyo es el otro. Yo supongo que me han elegido. Otra canasta. Yo supongo que me han elegido, ¿no? Supongo que sí. Que me han elegido en el partido de los grandes, porque iba el segundo más votado, no he simulado muchos partidos y bueno, a lo mejor caigo en la tercera posición y no soy titular, pero los entrenadores yo creo que me van a elegir, ¿no? Bueno, no sé, no sé. Igual estoy dando, por supuesto, muchas cosas ahí. Yo qué sé. Tengo el dominio casi activado, pero voy a ir a por el dominio de equipo porque esto está resultando ser muy fácil. Lo siento, Luquita, eh. Lo siento por ti, eh. Pero tu equipo está haciendo el ridículo. El ridi. Estás haciendo el ridi. Trey Young, eres una estrella de la liga, eh. Te lo digo, amigo. ¡Uy! Ahí me he flipado, pero bueno, he provocado falta. Cosa que no me da dominio, aparentemente. Si meto el tiro libre, sí. Vale, perfecto. Y si meto el segundo, un poquito más. Vale, perfecto. Ayuda, ayuda, ayuda. Ya sé que esto se va a restar, pero ayuda. Vale. Bueno, no pasa nada. Primera canasta en la que no participo activamente. O sea que o la meto yo o la asisto yo. La primera. Pero bueno, pasa nada. También hay que dejarles a los chavales que se diviertan. Buena defensa, eh. Buena defensa ahí, eh. No me ha dado lo de buena defensa, pero lo ha sido. ¡Vamos! ¡Oh! Me he comido el tapón y se acabó el dominio. Me he comido el tapón. Yo pensaba que iba a machacar. Barrett me ha dicho ¡Enano! ¡Para ya! ¡Pesao! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es un clásico en mí tener el dominio y no activarlo por cagarla, por ser un... por ser un... un ansias. Vamos, mira, para Trey Young. Y la falla. ¡Grande Trey Young! Eres el nuevo Bledsoe. Trey Young es el nuevo Bledsoe. Tapón, tapón. Casi. Vale. ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Nadie? Pues yo. Venga, canasta. 17 puntos en el primer cuarto. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el tema? Mira, mira, mira. ¡Qué contento está! Mira qué contento está. Lo que no sé... Es que no sé porque cuando lo creé le puse Estados Unidos en lugar de... No sé. Siempre pongo cosas diferentes. Pero... No sé, tío. Hubiera estado guay jugar en el... en el Team Wall con Luquita. ¡Ojo! Me sientan... Claro, fijaos en eso. Sale lo del día de San Valentín porque el partido es el día de San Valentín. Claro, porque hoy es el día de San Valentín. O sea, esto está... Esto está actualizado. Nuestro amigo... Ahí está. Eiton. De Andre Eiton. Que defender no sabe. Pero... Acabar al Iups. Venga, otra de Palomero. De Palomero. De Palomero. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. 19 puntitos. 19 puntitos al descanso. Voy a por 50, eh. Os lo digo ya, eh. Yo voy a por 50. Yo quiero meter 50. No sé cuál es el récord en el partido de Rising Stars. Ahora lo miraré. Pero... Pero vamos. O sea, 50 los tenéis. Bueno, pues ya tenemos objetivo. Kevin Durant metió 46 en el partido de 2009. Así que... Ya tenemos objetivo. Ahora, ¿podría meter algún triple también? Por variar. Uh, buenísima por encima de Doncic. Pero bueno, pero bueno. Celebra ahí. Celebra. Buen rebote. Madre mía, es que estoy pillando hasta rebotes, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Pases de fantasía! ¡Pases de fantasía! Espérate, espérate, espérate. ¡Pases de... Pero bueno, pero bueno, Rock. Pero esto, pero esto... Pero esto qué locura es. Esto qué locura es. Es que mirad el pase, eh. Mira, 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 mira. ¡Guau! Eres el amo. Espérate, la vamos a ver desde arriba. Increíble. Esta es buenísima. Esta me gusta, eh. Pa' miniatura directa. Mira qué confianza. Mira qué mirada de confianza en mí mismo. Mira, mira, mira. Voy sobradísimo. 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 No podéis con el 2 contra 1. No podéis. No está Zion, ¿no? Zion Williamson no está. Debería estar aquí. No está. No está. No está Zion. Vamos. ¡Vamos! Canasta fácil. Bueno, es que esto... Esto es... Esto es un paseo por el parque, amigos. Este partido es un paseo por el parque. Y yo supongo que me darán dinero, ¿no? Por este partido. O sea, tengo sueldo, ¿no? Por jugar... Bueno, ahora me he pegado tapón Barrett. Ya me he metido dos tapones, eh. Digo, yo supongo que tengo sueldo, ¿no? Por jugar este partido. O sea, me van a dar moneditas. Vamos, Walden. Donsich, no llegas. No llegas. Canasta. Venga, 25. Madre mía. 10 bandejas en un partido. Madre mía, la palomerada, ¿eh? Falta. Ah, que tengo tiros libres ya. Bueno. Boom. Ahí está. Ah, no. Shit, man. Venga, bloqueo. Continuación. Ahí está. Venga. 26 puntos al descanso. Solo me faltan 20. Y tenemos todo. Todo el tercer cuarto y el cuarto cuarto. Y ahí va un robo. Oh, buenísima. Devuélvemela. No. Ahí, ahí, ahí la he liado. Vienen, ahí vienen al dos contra uno. Y voy a hincharme asistencias. Mira, ya tenemos dominio. Voy a activar el dominio porque... Porque si no, ya sé lo que me pasa. Luego, que la liamos. Oh, falta. Y pierdo el dominio otra vez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si es que soy idiota. Bueno, es que quería robar el balón. Madre mía, Rocker. Eres muy tonto, ¿eh? Eres tontísimo, ¿eh? Eres tontísimo, ¿eh? Bueno, no me falta... No me hace falta apretar el botón de dominio para demostrar que domino. ¿Sabes? No lo necesito. ¡Vamos! Y canastita, madre mía. Si es que no pueden. No pueden. Mola porque están diciendo que soy un tirador de élite de la liga. Y he tirado... Llevo cero de uno en este partido, ¿sabes? ¿Vamos? Ahí está. Triple. Celebrate. Buena. Buena Celebrate. Bueno, es una Celebrate un poquito así. A ver si puedo celebrar. Ahí está. Esa Celebrate ya mola más. Espera que meto otra. ¡Uy! Y canasta en el último segundo. 33 puntos al descanso. ¿Cómo te quedas? Rock, sube la dificultad. Que no, que no. Que está en Hall of Fame. Que os lo juro por mi madre. Que está en Hall of Fame. Os lo juro. De verdad. Luego lo... Bueno, luego lo veréis. Mira, mira, mira. Como salgo celebrando. Qué contento. Hombre, yo creo que voy a ser jugador del partido fácil. Y yo creo que voy a ser 20-10 fácil. ¿No? Porque estoy ya en 7 asistencias. Más 33 jugando yo. Sexta posición en la NBA en tiros de campo. Y A plus al descanso. Cuidado, ¿eh? Bueno, va. Vamos a intentar superar rápido. Bueno, bueno, bueno. Ya me están pegando nada más empezar. Pero bueno. Y yo pensaba que estamos jugando a 10 minutos, ¿eh? Y resulta que estamos jugando a 8. Pero aún así... ¿Vamos? Creo que tengo... Creo que tengo recibe y tira, ¿no? Creo que puse la insignia de... Ojo que defiendo a Don Sitch. Creo que puse la... Tenía la insignia de recibe y tira. Pero por algún motivo no saldrá. Quiero tirar. O sea, quiero conseguir el récord. Pero también quiero tirar. Buena. 2 más 1. Pero bueno. Vaya canastón. ¡Uh! Ahí está. 36. 36. Nos faltan 10. Y tenemos tiempo más que de sobras. ¡Op! Es vergonzoso que me hayan puesto en el concurso de triples, ¿eh? Pero bueno. Ahí estamos. Tengo 76 de media. Y no tiro nunca. Y cuando tiro no las meto, desde luego. Otra madre mía. Es que las estoy metiendo de todos los colores, ¿eh? 13 minutos, 38 puntos. A ver si... A ver si... O sea, yo no he tocado la dificultad. Pero a ver si por ser all start cambian la dificultad. Podría ser, ¿eh? También es verdad que estamos jugando contra jugadores peores, ¿no? Pero vamos. También me gustaría las 10 asistencias, la verdad. Porque... Porque bueno, porque me dan así... Así me dan los puntos de... De Gatorade. Bueno, el dinero, que son 100 monedas. Que ya ves tú. Que además, os recuerdo que... ¡Ah! Os recuerdo que ya he hecho tope en mi jugador. O sea, ya no puedo... No puedo... No puedo gastar el dinero en mejorarlo más. De momento. Hasta que no... Vamos, otra asistencia. No. O sea, necesito puntos de experiencia. Para mejorarlo. Para poder luego subirlo con OVCs. O sea, que las OVCs ahora mismo realmente se van a quedar ahí acumulándose. Puedo, puedo con él. Puedo con Cabenguele. Puedo con Cabenguele. Mira, mira, mira qué buena defensa. ¡Eh! Tiro bien punteado. Me sale mal Trey Young, ¿eh? Os lo digo de verdad. Me sale mal por él. ¡Vamos! No. Es que soy malísimo tirando triples. Mala selección de tiro, además. Creo que me van a sentar, ¿eh? Tengo la sensación. Así que vamos a intentar hacer una... Hombre. Si me dejan solo en triple. Hostia, qué malo soy, tío. Qué malo soy. 17% en triples, ¿eh? Para ir calentando para el partido. Bueno, pues venga. Me cambian porque no estaba jugando bien tampoco. El propio Trey Young es que me sale mal por él, la verdad, ¿eh? Pero bueno, a ver. Volvemos. Que es el último cuarto ya. Quedan 7 minutos. Y tenemos que anotar 10 puntos o 9 puntos para superar el récord de Kevin Durant. Y además tengo que dar dos asistencias. Es que me he puesto a tirar triples porque soy inútil. Falta. Madre mía. Rock, Rock. Concéntrate, tío. Concéntrate. Concéntrate. Por favor. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Es muy importante. Es muy importante. Ahora sí. Buena asistencia. Vale. 9 asistencias. Perfecto. Para Mo Bamba. En el aire. La he dado bien ahí. Bien. Puede ser que Walden siempre vaya en tu equipo. Vayas tú en el equipo que vayas. Con lo cual el hecho de haberme puesto que soy estadounidense es doblemente erróneo. Madre mía. Es que ni uno, ¿eh? No voy a conseguir el récord, ¿eh? Lo veréis, ¿eh? Veréis como no consigo el récord por inútil. A ver si han cambiado la dificultad al descanso. ¿Te imaginas? Puedo con Gilgius. Puedo con Shai. Puedo con Shai. ¿Puedo? Vale, vale. He podido. A ver, en contraataque. Contraataque es lo mío. Contraataque es lo mío. Ahora. Buenísima. Vale. 40 puntos. Venga. Va, va, va. Ya me vuelvo a activar. O sea, madre mía. Si alguien estuviera jugando este partido en la vida real, sería en plan, pero ¿cómo puede ser tan puto agonías, tío? O sea, deja jugar a los otros. Por favor. Por favor. O sea, de verdad, ¿eh? Qué asco me estoy dando, ¿eh? A mí los que van a hacer récord en los partidos de All Star me parecen lamentables. Pero, si soy yo, venga, la décima asistencia. Buah, vaya tiro. Pásala. ¡No! Trey Young. Vale, has fallado. Gracias, Trey. Si podemos hacer la décima asistencia y ya quitárnoslo de encima. O puedo meter ese tiro guarro. 44. Venga, va, ¿eh? Va. Hombre, tengo que hacer 10 asistencias. Eso sí es importante. Uf, casi la salvo. Tengo que hacer eso porque... Porque si no, no me dan la recompensa. Ganamos de... Bueno, de 53. A mí me parece, sinceramente, excesivo. Pero, eh, la vida es así. La vida es dura, amigos. Y a veces... Uf, ahí está el mate. Ahí está el mate para empatar a Kevin Durant al frente de la lista de máximos anotadores en un partido de Racing Stars. Y ahora solo me falta uno y luego la asistencia. Y me quedan tres minutos. Si no me sienta... Si no me sienta, esto está hecho. ¡Oh, qué robo! Bueno, no sé si ha sido robo. Sí, robo, robo, efectivamente. Vale. Venga, Trey, métela. Ahora sí. No, Trey. Y ahora es cuando la tenías que meter, amigo. Se me tira el tiempo encima. Seis puntos lleva a Trey Young en la segunda parte. Eres un grande. Trey. Eres un grande. ¿Vale? ¿Métela? Vale, perfecto. Las asistencias ya las tenemos. Y ahora nos faltan dos puntos. O un punto. Un punto, eh. Ganamos. Ganamos de 52. Abrazos arriba, Rock. Brazos arriba. Tú puedes defender. Ahí está, bien defendido. ¡No! Me sienta, eh. Me sienta, eh. No me sientes, eh. No me sientes, por favor, eh. No me sientes, por favor, eh. No me sienta. Vamos a intentar el bloqueo ahí de Mobbamba. Y... Falta. ¿Qué ha sido eso? Ahora sí me sienta, eh. No. Uf, vale. Vamos a hacer el jibiri. ¡No! No me ha salido el jibiri. Estoy, estoy muerto. Estoy fuerísima, eh. Efe, eh. Efísima en el chat. Corre, corre, corre. Ahora sí. Canasta guarra. Ahí está. Récord absoluto de los partidos de Raising Star. Ahí está. Y si puedo meter 50 ya, 50-10 por hacerlo bonito, ¿sabes? Pobre Luquita, eh. Me sabe mal por ti, Luquita. ¡Ojo al robo! ¡La he robado! ¡No! ¡Ah, mierda! Me escapaba solo y al final no. ¡Vamos! Muy defendido. Casi la meto. ¡Ojo que! Si meto esa... ¡Oh! Delante de Luquita. 50 puntos. Partidos con 50 puntos. Buena selección de tiro. Celebración. Bueno, 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 bueno. Tres... Creo que llevo... Creo que llevo tres robos. Tres robos, cuatro rebotes. Calma. Vamos a intentar otra asistencia. A ver si podemos hacer una con Ali Up. No. No. Balón perdido. Primera... Primera... Primer balón perdido del partido. ¡Ojo, eh! Primer balón perdido del partido. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. ¡Fu! Siéntate. ¡Oh! 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 ¡Uf! Si meto esa. Bueno, pues ya está. Ahí se acaba la tontería. ¡Ojo! Espérate. ¡No, no, no! Y... ¡Uy! Si meto esa. Bueno, en fin. 50 puntos, 10 asistencias. Partidazo. Mira, mira como choco ahí. Pero felicítame. 50 puntos en Chicago. En la cancha que vio brillar a Mac Jordan. Y a muchos otros. A Derrick Rose, MVP. Mira, mira, mira. Hola, hola. Soy el mejor. Soy el mejor. Gracias. A ver. Vamos a subir. Efectivamente. Mejora de atributo. Con lo cual ya podremos gastar el dinero. Bien. Finalización también. La subimos bastante. Tiro no. Porque no. Organización... Casi la subo también. Y multiplicador de dificultad. Efectivamente, estábamos en Salón de la Fama. 1.900 monedas. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ojo que me pregunta Shaq. ¿Qué quieres, Shaquille? Dice que qué es lo que mejor, ¿no? Se me da pasar o anotar. No, no. Anotar. Déjame contestar a anotar. Diría que pasaré a anotar. Es difícil elegir porque una cosa va unida a la otra. En realidad no. Pero bueno. Es como si le preguntas a cuál de sus dos hijos quiere más. Eso no se pregunta. Y te lo digo por experiencia propia. Es mejor no hablar de eso. ¿Hemos perdido? ¿Hemos perdido? ¿En serio hemos perdido química? ¿Por qué hemos perdido química? Bueno, estoy a punto, a punto, a punto de ser portada de NBA 2K21. Bastante a punto. Me faltaban pocos fanses. Y yo creo que ahora ya lo conseguiremos. O estaremos muy a punto. Ahora lo veremos. Ojo que podemos... Bonificación diaria 2.000. No sé por qué. Vale, nos quedan 3.000 fans. Para ser la cara de la portada de NBA 2K21. Y aquí tenemos otra. Que yo creo que vamos a hacer... O sea, esta es para... Esta es para hacer bandejas y mates con contacto. Y esta es para evitar el contacto. Así que de momento vamos a hacer esta. Y en la progresión hemos desbloqueado 8 mejoras. Que las voy a poner en... Yo qué sé. Aquí. Que serán más baratas. Ahí está. Bueno, pues 92 de media ya estamos. Y ahora fijaos que ya no puedo subir más. Aunque tenga... Aunque tenga VCs. Vale. Pues yo creo que ahora viene el concurso de triples. ¿No? Yo creo que viene el concurso de triples. Así que... Del tirón lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer fatal. Porque no se puede practicar. Y porque no tiene... No tiene... Mucho... Mucha calidad justamente en triples. Pero bueno. Ahí está. Curry. Kemba Walker. Damian Lillard. James Harden. Kyrie Irving. Y Rocker. Rocker Zellick. Ay, ay, ay. Qué emoción. Qué emoción. Disfrutad de estos momentos. Porque luego el concurso en sí será horrible. Así que vamos a disfrutar de esto. Ahí está. Bueno. Pues aquí estamos. En Chicago. All Star 2020. Concurso de triples. Ahí está. Claro. No van a poner tampoco las novedades de este año. Que es que hay un tiro... Mira, mira, mira. Qué guapo soy. Hay un tiro como de... De cuatro... De cuatro puntos. De tres puntos, creo. Kemba Walker concentrándose. Y yo al lado de Kyrie Irving. Yo conozco a Kyrie Irving. Jugamos un partido. No sé si os acordáis de eso. Está subido mi canal. Mira, mira, mira. Ahí estamos. Estoy entre ellos. Estoy ahí de buen rollito. De buen rollito. El único blanco. Bueno, está Kyrie ahí, pero... El único blanco. Venga, va. Disfrutad, insisto, de estos momentos. Porque no se van a repetir. Vamos a ver a Kyrie cómo lo hace. Vale. El primer carro vale en todos dobles. De momento fatal. De momento fatal. Pero fatal. Ah, bueno. Ahí mete uno. Vale, cuatro. Claro, porque esos valen todos dobles. Supongo que lo suyo es pillar exactamente la mecánica. Pero es que mi mecánica no la tengo yo muy... A ver, yo creo que puedo superar. Lo está haciendo súper mal, Kyrie. Ahora igual se pone ahí en racha, pero... Seis. Siete. Bueno, este es el carro bueno. Ocho. Ocho. Este no llega a quince, eh. No llega a quince, yo creo, eh. Estoy alargando esto, que ya sé que es un poco aburrido ver tirar a la CPU. Pero es que luego mi concurso va a ser patético, así que... Once. Yo creo que no llega a quince. Doce. Trece. Trece. Catorce. No le he dado tiempo. Catorce. No llega a quince. Bueno. Pues muy bien. ¿Quién va? ¿En serio no puedo pasar? Ah, vale. Así. Treint. ¿Perdona? Treinta ha metido Ken va. Bueno, pues vale. Ok. Muy bien. Demian Lillard. Diecisiete. Vale. Hombre, yo creo que último. Yo creo que más que... Más que carry puedo hacer. Pero claro, hay que meterse entre los dos mejores para llegar a la final. Harden. Harden. Veinticinco. Imposible. O sea, imposible llegar a la final. Porque es que no voy a meter... O sea, es que es imposible. No voy a meter tantos. Kairi. Kairi, hazlo muy mal, por favor. Mírame ese tío detrás como muy metalizado. ¡No puede ser! ¡No puede ser, Kairi! Veintidós. Vale. O sea, imposible. Tengo que hacer veinticinco por lo menos. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Elige tú el carro de tu balón dinero. El de en medio. Eso está guay también, ¿eh? Eso no estaba en otros años. Vale. Vale. Bueno, ojo. Ojo, espérate. ¿Vamos? Bueno, dos. Dos no está mal. A ver si puedo hacer algún verde. Ahí está, verde. ¿Vale? ¿Vale? Es que no tengo mucho a... ¡Uah! Vale, estos son los importantes, ¿eh? Bien. Vamos, por lo menos superar a Kairi. Bien. Siete. No, no, no superamos a Kairi. Pero bueno, por lo menos no lo he hecho tan mal como... Bien, 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 bien. Como en otros... Como en otros años. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Aaah! Diez. Nada. Ni que los meta a todos. Quedó último. Pero he estado ahí, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros podéis decir que habéis estado en el All Star en el concurso de triples? Bueno, 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 bueno. ¡Aaah! Trece. Si lo hubiera metido. Si lo hubiera metido el último. Pero bueno, oye. Ni tan mal, ¿eh? Creo que es la mejor participación que he tenido en el concurso de All Star. He quedado último. Pero a ver, es que mi muñeco tampoco. Sé que muchos podéis decir que habéis estado con vuestro jugador de vuestra carrera, ¿no? Pero vamos a ver cómo quedan. Veintitrés Irving. ¡Uh! Ha metido tres del carro. Bueno, ¿eh? A ver, Harden. Veinticuatro. ¿Así que el campeón es Harden? Creo que sí, ¿no? Ha metido todos los del primer... ¡Ah, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Tres a la final? No tengo ni idea. Once. ¿Quién va a Walker? Madre mía. Qué invita. Qué pena, ¿eh? Qué pena que invita. ¿Eso quiere decir que Harden es el campeón? Creo que sí. Harden. James Harden, campeón del concurso de triples. Siento que haya sido tan patético, pero... Oye, es lo que hay. Por lo menos este año no... Mira cómo baila. Mira cómo baila. No se trata de timing. O sea, no son tiros diferentes, sino son tiros normales del parque. O sea, del juego y tal. Lo que pasa es que, claro, es que mi jugador... Tiene 76 de media. Yo creo que he metido muchos para lo que es luego en los partidos. O sea, que está bastante bien. Bueno, Harden, felicidades, ¿eh, amigo? Vale. Venga, hasta luego. Deu, 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 deu. Vale, pues ahora faltaría el All-Star Game, que lo vamos a dejar para el vídeo de mañana. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya divertido. Espero que... Que os lo hayáis pasado bien. Que disfrutéis del All-Star de la NBA. Y mañana o el domingo tendréis el partido contra los mayores. Que lo voy a hacer, si puedo, a 10 minutos para que sea aún más chulo. Así que espero que os haya gustado. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!